Que si es natural, tu cabello. Claro, es natural. Todo mi cuerpo es natural. Todo lo que ven aquí, este monumento, es natural, cabrona. Oiga, y se considera usted una persona independiente. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto, ma? Dile que mucho. Pues mucho, oiga. Yo solo deseo que mi madre sea eterna. Y la tuya, mi suegra, chiquito. Valeria, ¿y cómo te van a cuarentena? Estoy haciendo la dieta del keto. ¿Cuál dieta del keto? ¿Qué es eso? Que todo lo que veo, me lo como. Ajá. El amor lea carro, el amor lea plata, el amor lea una cadita en llano grande. Jamás, el amor no lea nada, mami. La plata, la plata. Yo nunca, nunca me he tomado una foto desnudo. Ah, yo sí, no las he mandado, que es otra cosa. Ah, ok, ok. Yo nunca me he tomado fotos desnudas. ¿Por? No sé, como que digo, ay no, que va a decir Dios. O sea, no manches que dices eso. O sea, ya es pas... Mira, el aguacate es una fruta. Potasio. Es potasio. Potasio. ¿El qué? Potaxio. Potaxio, el aguacate es potasio. ¿Cómo surge ese color verde del aguacate por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo surge ese colorcito verde del aguacate por dentro? Muy bueno, con arro blanco. No, no, ¿cómo surge el color del aguacate? ¿Cómo se da eso? Maduro. El color del aguacate verde, ¿cómo se da ese verde por dentro? Blanco, amarillo. A ver, muñeca. Esto es un asalto. Dame todo lo que traiga, bonita. Hijo, muñeca. Bonita. Híjole. Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal, la que sabe. Ya huele a Navidad. Ya quiero pierna al hombro. Al horno, perdón, al horno, al horno. Ay, Dios mío, ¿cómo borró esto? ¿Lista? No, déjame repasar mi diálogo. ¿Qué? Sí, ya puedes. ¡Drey, grita, acción! ¡Acción! ¿Y los billetes? ¿Qué? ¡Esto es un robo! ¡Dame los billetes! ¡Diablo, en serio! Espera, no te rías. ¿Quieres que actuara natural? Actuaste rudo y naturalmente, ¿me reí? Pues yo lo siento por mis futuros nietos. Porque ellos nunca van a saber lo que es la comida rica de la abuela. Porque yo no sé hacer ni madres. Ok, tienes 10 puntos. Te han engañado. Te has caído en público. Te han traicionado. Te han dejado en visto. Te han mandado a la friendzone. Te han discriminado. Te han hecho bullying. Tu crush no te quiere. Tus amigos han salido sin ti. Alguien que te dijo que nunca se iría se fue. ¿Y qué tan mal te ha ido en la vida? ¿Cuántos puntos te quedaron? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás llamando ya hace rato? Te mando WhatsApp. Te mando Munga. Te mando... ¡Adiós!